Premio Nobel de Economía, premio de... ¿qué? No lo hace verdad de velada, porque el premio Nobel se lo gana el 2015 a alguien que dijo ¡Ah! y el 2016 a alguien que dijo ¡Ah! está mal Es que en Economía nada es verdad de velada, solo tú crees eso Bueno, no solo tú y tus... Bueno, entonces no lo revistas de que... ¿no lo digo yo? ¿Lo dice Dios? No, no, lo que pasa es que... Lo dice un ser iluminado No es una chairada así de que... ¡Ah! pues repátenle el dinero a los pobres mejor ese dinero Que se lo den a los que no lo necesitan A los que lo necesitan Es una persona que... Que ha estudiado la economía desde muchos ángulos Y el vato llega a esta misma conclusión Porque el pinche dinero no mejor se lo dan al deudor Para que el deudor vaya y pague Porque el problema fue que le dan el dinero al banco Y luego el deudor se queda con la deuda El banco cobra y todavía el deudor le debe Pues eso que es Pero ¿por qué no lo hacen los políticos? O sea, yo entiendo que el banco pida eso Dame el dinero a mí para que este mundo siga viviendo Porque su verdad de velada les dice que... No, es que si se lo das a él ¿Qué vas a ocasionar? Vas a ocasionar que la gente tenga... El desincentivo Sea irresponsable con sus créditos Ok, que lo desincentive a... O sea, no dicen... Cuando se lo das al banco Haces que los bancos sean irresponsables Con a ver a quién le dan el crédito Eso no Eso no sucede porque son gente buena Y pues traen corbata Como la van a cagar Pero si se lo das al deudor El deudor sí lo vas a crear Pues es paternalismo Y es que a la gente hay que enseñarlas a pescar No hay que darles el pescado A los banqueros sí hay que darles el pescado Ya en charola de plata Pero a las vas a no No estoy seguro yo de ahí de mi postura, Felipe Porque a un banco Pues no te creas Pues se tienen que poner de acuerdo Para quebrar todos juntos Porque si nomás uno quiebra Pues ese no lo rescata No, pues es que ese es el problema No es que se pusieran de acuerdo Pues que ningún banco tenía manera de cobrar O al menos los más grandes Y la gente Al menos en México Pues sí No hay incentivos para pagar Los incentivos para pagar Son muy reducidos Ya le hemos dicho yo De aquí de la institución de beneficiencia Bueno, pues fíjate Peor aún Si ya no hay incentivos Pues ya Pero bueno El chiste es que ese es el FOBAPROBA Ahora Este ¿Cuál es la diferencia? Bueno En el FOBAPROBA A le debe a B El gobierno le paga a B B se queda contento Ya nadie le debe Bueno A le sigue debiendo Pero B ya no tiene esos problemas Que se ha metido en el pedo Que se ha metido Porque ya no le ha pagado ¿No? Y el dinero que le dio El gobierno a B Es por nada O sea es por Es nomás para que no quiebre Nada lo respalda atrás No compró nada B El gobierno No compró nada Con el dinero que le dio Nomás previno un incendio Nomás apagó el incendio Billetazos Acá Bueno También Hasta donde yo sé Y si la estoy cagando Usted Dígame por favor Perfe Se creó Una En términos generales Se creó un ente ahí Financiero Que iba A recibir el dinero Con el que se iba a construir El aeropuerto Y eso es O sea ¿Cómo iba a recibir el dinero? Mediante un bono Yo te doy un bono Y por Yo te vendo un bono Y ese bono Que tú me compres Tú me das 500 pesos Esos 500 pesos Yo los utilizo En construir el aeropuerto Y yo te voy a estar pagando Un rendimiento De 10% anual Hasta Hay diferentes tipos De bonos De aquí a tantos años Con el supuesto Ojo El supuesto Porque lo están dando Por hecho De que el aeropuerto Iba a generar Esos rendimientos Por sí mismos Con el TUA O sea Si es un cálculo Yo no dudo Que un muy buen cálculo Con gente muy lista Y Muy educada Y de lentes Y corbata Y la chingada Fuera Blanca 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 Como en la nieve Pero No con una bola de cristal Con una calculadora Y una hoja de Excel Y bueno No sé qué Verga Los pinches De sofistic Es pendejo Esos güeyes Yo estoy seguro Que cuando es de lana Le meten 4 mil complejidades Totalmente Sin embargo Nunca jamás Le van a poder meter todo Nunca Porque no existe El Javier Tiene una Oposición contrapuesta A la tuya Dice que En algún momento Vamos a llegar A poder prevenir Todos los comportamientos De su mano Bueno puede ser Pero cuando lleguemos Lo platicamos Ahorita no Ahorita no se puede El otro día había estado Un tuit que un vato decía Que con el aeropuerto Íbamos a crecer Eran .5% Puntos porcentuales Adicionales al PIB O sea era medio punto porcentual De crecimiento Pues ahorita traemos 2 Y va a ser 2 y medio Con esa mano Con esa mano Así derecho Como sabe ese güey Sepa la verga Y luego Ay güey pues Entonces hagan Hagan pendejos güey Hagan 20 aeropuertos Y crecemos 10% ¿No? Se les rola ahí el pedo Pero bueno Entonces Se supone que Ese aeropuerto Iba a generar los rendimientos De todas maneras Si los rendimientos No se daban ¿Quién los iba a pagar? Pues tú no Porque no pagas impuestos Pero el que pague impuestos Tampoco El que pague impuestos Los pinches clasemederos Ricos Esos que pagan impuestos A ellos Esos menos Este Sí porque también La otra es que ahorita Todo el mundo ¿Lo van a pagar con nuestros impuestos? No Usted no paga impuestos Bueno Es que ya hemos presentado Ese análisis A lo mejor hay gente nueva Que no lo ha escuchado ¿Usted haga cuentas De cuánto recibe De servicios públicos? ¿Y cuánto paga de impuestos En el IVA El predial Este Y demás Y a ver Vamos a ver Cómo anda usted A ver si sale De perdida Para la luz prendida Que tiene afuera de su casa No te creas Pero bueno Pues dejarías de recibir Al final de cuentas Te ves afectado Sí Este Pero si a usted Le decimos Que usted tiene subsidios Es porque paga menos De lo que recibe A empezar la pura Pinche escuela De los niños A veces con eso Ya andaríamos Ya andaríamos tablas Que no quiere decir Que no deban Recibir escuela Los niños No pero Pero Lo que usted gana No alcanza Lo que usted paga No alcanza Para las 400 cosas Que usted dice Que debería alcanzar Oye Este El El tema es que ahora Esos bonos Pues ya no va a haber Ya no va a haber Ganancias del aeropuerto A pagarles Sin embargo La obligación Ahí está Hay que pagarles El rendimiento Escuché A algún señor ¿Cuál es la principal Diferencia Que yo veo Con el Fobo A prueba Ah bueno Espérate Entonces hay que pagar Esa madre ¿Qué está haciendo el peje? Está diciendo Los bonos Los van a recuperar Yo creo que él no Ese peo Él dijo Resuelvan esa madre Y eso sí Lo está instrumentando No bueno Pero eso ya estás Como Sandoval No sabes estadística Pues no No lo va a hacer él Pero tiene la voluntad Política puesta ahí O sea la idea es La idea del gobierno De México Con su logotipo feo Es Regresen el dinero De los bonos O sea Recomprenlos De un dinero Que supuestamente Ya está ahí En efectivo Dice El subsecretario De Hacienda Pues es que el dinero Está ahí Porque la gente Que compró los bonos Pagó el dinero Yo lo veo Lo equiparo Pero pues lo que se gastó Ya es lo que se hizo Bueno por eso Hay un costo Todos sabemos que hay un costo Por abandonar la obra Vaya el nivel de avance Que vaya Este Es como Como regresar los boletos De un concierto Cuando Ahora que Voy a venir el 69 Si van a ir o no 69 Pues no Está ahí Traía ahí ¿Está en el bote tuyo o no? Si ¿Y por qué no han bajado Los anuncios? Pues porque cuesta Bajarlos Y ya los hayan pagado Por un tiempo Bueno Como aquí yo Ayer vi un anuncio De 69 Y se lo mandé a David Le dije ¿Qué pedo wey? Pues yo Yo quería ir Aquí en el Paso Se iba a presentar Nuestro rapero México Americano favorito El 69 A gastarla de bebé Yo lo que veo ahí es así Yo soy tu criminal Tú compraste un boleto Para el concierto Te iban a dar un concierto No te iban a dar un rendimiento Te iban a dar un concierto Este Y ahora ya no te lo van a dar Entonces ¿Qué hacen? Te regresan tu dinero Pero ya se había gastado Ese wey en rentar el gimnasio Pero ya se había gastado Entonces ese vato Bueno Obviamente a lo mejor Tiene que llegar a un acuerdo Ahí con los del gimnasio Te pago tanto No se va a ir limpio De esa madre Los anuncios Como lo estás diciendo Hay un gasto Entonces Ahí se va a reflejar Esa pérdida Que ya se había discutido De los 130 mil millones 150 mil millones Ahí está incluido ese pedo Si se quiere recomprar Los bonos Si no se quiere recomprar Los bonos Pues se tiene que pagar Y ahí es donde entran Los asegunes No es wey Otra vez Porque con esta soberbia De que Oh si es que López Obrador No le entiende a los bonos No no le entiende a los bonos Estoy seguro que no le entiende Pero él no lo tiene que entender Usted va a vender un pinche bono En el mercado financiero Así En la bolsa O en un mercado de estos No crea que nomás así llega Y lo Eh aquí traigo bonos Que ya me lo compren Usted Yo le doy tanto No no Hay pinches contratos Y ahí dice Si pasa Con todos los supuestos Ahí si para que Con todos los supuestos Que pueda haber Te aseguro que están en los contratos Porque Los contratos Pues no los hace un pendejo Los hace un vato Que sabe Y luego hay reglas Porque Una Una institución financiera Tiene que aprobar Una No 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 Una institución Financiera Este Una agencia reguladora Financiera Tiene que aprobar Que se dé esa compra A venta de bonos Y para que la acepte Pues a ver Tiene que cumplir ciertos requisitos Para que no vayan a venir Después a mí Con que mira este Me hizo pendejo Y la chingada Quiero que me enseñen El contrato Y a ver que dice Porque a la hora De que haya un pedo Pues tiene que haber Un árbitro ahí Entonces todo eso Está especificado En una pinchoja Está escrita Y en español Probablemente Si yo me pongo Trucha Y me lo dan Hasta lo mejor Hasta yo lo puedo interpretar Obviamente Pues un abogado Y un financiero más Entonces no es No es magia negra Ni es ciencia Ni es un tema Que domine Nada más el meco Ese del econo Econocafcan Y no Econocafcan Son cosas que están ¿De quién hablas? De Sergio Negrete Un güey que se llama Econocafcan Que lo cita muy a menudo Y yo no Porque tiene esa actitud De Es que no saben Y Valeria Movil Es que no saben De economía Para empezar Dicen economía Otra vez Eso no es economía Esas son finanzas Este Pero todo eso Está escrito güey Entonces Va a haber un costo De la transacción Va a haber un costo De la transacción Eso es un hecho Eso no Que se puede elevar Suficiente Para que lo mejor Hubiera sido Acabar esa madre Porque estaba Escuchando yo Que si Por ejemplo Estos güeyes No aceptan Que ya están saliendo Güeyes ahí Que tienen un porcentaje Muy importante De bonos Que no aceptan La recompra Esta que está haciendo El PG Bueno El gobierno Esos güeyes Tienen derecho En una cláusula Ahí De cobrar Hasta el doble De lo que está Ofreciendo el PG Entonces La negociación Se va a dar Entre uno y eso Entre eso y eso Entonces Ese doble Implicado en todos Los bonos Es la cifra Que de los 100 mil millones De pesos Que faltaban Para acabar No pues Para acabarlo Pero acuérdate Que el aeropuerto No nomás es Acabarlo Y ahí se queda Y acabamos Pues hasta donde Yo entiendo Operar esa madre Sale más barato Que lo que se recibe De tu Por eso Pero eso es Pues eso es Lo que sucede En el Pero esa madre Si no la inauguran No la van a operar Nunca Y nunca vamos a saber Cuánto cuesta operarla Bueno Pero bueno Debe haber un cálculo No no Y estoy de acuerdo Y estoy de acuerdo Por eso Pero es que Es que tú Hablas de esta operación Como si fuera Ya ves Salía más barato Acabarlo A lo mejor Si pero Se supone Que esta madre Tiene que estar visto Con una visión De Se supone Que ese Va a durar 50 años Yo creo que Está ganado Por los que Por Texcoco Porque no va a seguir Texcoco Pues porque sería Echarse para atrás Y echarse para atrás Ahorita es más Caótico Y desarmonioso En nuestra sociedad Que ya irse Con esa decisión Y políticamente Si si Pues es lo que Desarmonioso Eso me refería No yo me refiero Al daño que les hace A ellos Ahora si su popularidad Si Por eso Pero bueno Pierde popular el PG Y esta madre Se le acaba La armonía En términos de números Hay que sentarse A ver Hacer cálculos A ver Quién nos puede hacer De que va a salir Más caro eso Eso está claro Recomprarlos Que vender Que así no más La otra ¿Por qué no es Igual Primero que nada Porque el importe Es 20 veces menos Y 20 veces Esos niveles Pues ya Estás hablando Un chingísimo Si pues 100 mil millones De pesos Que es lo que se supone Que se va a perder En el No 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 Estoy hablando De los bonos No pero Por eso Lo que se va a perder En ese pago De bonos Posibles Si esos güeyes Extienden Esta Ah pero ¿Quién dice Que son 100 mil millones? Valeria Muy ¿Cómo van a ser 100 mil millones? Son 6 mil millones Los bonos De dólares ¿No? Sí Pues yo digo De pesos O sea Si esta madre Se vuelve Los otros 6 mil Que pueden llegarse A costar Que esos güeyes Lo ejecuten De que no no Ni madre Aquí mi contrato Dice que tú Me lo tienes Que pagar al doble Si tú lo cancelas Entonces ya son 12 mil millones De dólares 100 mil millones De pesos Entonces Estamos hablando De una décima parte De lo que es el Fobaproa No sé cuánto No sé cuánto haya sido El Fobaproa Pero esos 100 mil millones De pesos Tampoco son nada Son dos estados Del tamaño de Chihuahua En presupuesto anual No por eso Pero imagínate Pero el Fobaproa Son 20 estados Del tamaño de Chihuahua O sea Yo me refiero Específicamente A la comparación Con Fobaproa Ok No 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 alugar Porque es 20 veces menos El importe No sabía Qué bueno que lo aclaras Segundo no alugar Porque Parte del dinero Ahí está O sea es dinero que me entró Y que te tengo que regresar Que a lo mejor Te lo tengo que regresar Con un costo Ok Pero el Fobaproa Es dinero que agarramos de aquí Que estaba contemplado Para cualquier otra cosa Y la usamos Para pagar un incendio Que estaba acá Y no me dieron nada A cambio Nada güey Ni siquiera La opción de opinar En cómo se va a llamar El pinche banco ahora Nada Entonces Son dos cosas Bien pinches distintas Sin embargo güey Ahora sí En términos electorales Son términos De narrativa Pues ahora sí Están haciendo bien Y yo creo que sí Lo han logrado posicionar Ese tema De que es el aeropuerto Ay no sé qué Bueno pues yo Yo espero que pegue poquito Para que lo mine este güey Y que al menos No haga que tengan Que destruir esa madre Porque yo escuchaba Que por ley Si esa madre La cancelan La tiene